hola mundo bienvenidos a la revisión de otro curso relacionado a inteligencia artificial en esta oportunidad un curso que me habían pedido revisarlo que es el de cursera una de las plataformas más grandes para enseñanza en línea y el famoso curso de andrew en el cofundador de cursera que se llama machine learning este curso que ha sido ofrecido por stanford ya hace muchos años podemos ver acá que hay más de 4 millones de estudiantes personas que han tomado este curso y como también lo dice es el curso más popular de machine learning si quieres ser un experto en este tema si quieres conocer más gente y los conceptos muy bien aprendidos este es el curso que tienes que empezar a tomar el link está en la descripción es un curso gratuito puedes estudiar las diferentes lecciones hacer los exámenes enviar tareas y puedes recibir un certificado al final de completarlo vamos a explorar este curso está dentro del grupo de data science machine learning tiene una calificación casi perfecta más de 40 mil reviews con las cuentas está ya un buen par de años aquí en internet y pues es como el curso que todos tenemos que tomar dentro de machine learning aquí nos dice un certificado para compartir y ponerlo en tu perfil de linkedin o en tu perfil profesional en tu página web este curso si es un 100% en línea son como 60 horas para completar más o menos un curso de pregrado que tomaría hacerlo en inteligencia artificial el curso es en inglés pero tiene subtítulos en diferentes idiomas y claro en español aquí está nuestro profe andrew cofundador de cursera profesor de stanford también ahora tiene otros proyectos que son landing hay entre otros está aquí la universidad de stanford entonces esto es la educación de primer nivel vámonos al temario que encontramos en nuestro temario y que vas a aprender sobre este curso nos indican que son como 10 12 semanas estos cursos generalmente están divididos por semanas y te dan los temas para esas semanas y nos dice por ejemplo en la semana 1 se estima 1 2 3 temas cada uno son como dos horas de completar incluyendo lo que serían los vídeos te dan también algunas lecturas y un y una prueba un quiz que es este entonces por ejemplo en la semana 1 tenemos estos tres temas que es principalmente la introducción aquí están todos los vídeos explicando qué es machine learning y también los dos tipos más grandes que se conocen que es el supervise y las supervise machine learning supervisado machine learning no supervisado además que te deja nueve lecturas relacionado a lo que es también cursera el foro de discusión donde no puede hacer preguntas donde uno puede responder a las preguntas de otros y pues mirarlos ahí te da más información para leer y una práctica de ejercicio para ponerte manos a la obra desde la primera hora después tenemos la siguiente lección para esta primera semana también que es una regresión lineal con una variable es muy gracioso y tal vez ustedes lo han visto en algún meme que se habla de una regresión lineal que tal vez la han visto una clase física matemática no sé donde han tenido que graficar o mostrar algo relacionados variables generalmente un plano x y y puedes tratar de encontrar no está esta línea que mejor se ajusta a los valores que tienes y pues que eso que antes se lo conocía humildemente como una regresión lineal hoy se lo conoce como una técnica de machine learning entonces obviamente esto tiene que ser más complejo que se lo maneja con más variables que se lo ve en las siguientes semanas pero acá por ejemplo está haciendo una revisión de algo que que ya más o menos conocemos que no es tan extraño como los demás temas que es la regresión lineal con una variable aquí podemos ver está hablando justamente la representación de este modelo la función costo los costos como se van calculando estos costos de errores en este ajuste que mencionaba cómo se va ajustando a los valores reales y ya a lo que posiblemente nos va a ayudar a predecir o pues entender todos estos datos y otro concepto súper importante acá que es la el descenso de la gradiente gradient descent que si ya entra a todo lo que es la parte de machine learning deep learning pues siempre se va a escuchar este término del gradient descent es súper importante conocer acá y me gusta mucho como el profesor andrew te va explicando las funciones matemáticas también que te hacen entender mejor y lo relaciona a cosas que ya sabías y pues de una forma súper interesante cómo es que funciona este descendiente gradiente y pues con por qué es importante en este tema de costos cuando hablamos de modelos de machine learning aquí también deja algunas lecturas y con eso completar lo que vendría a ser esta segunda lección de la regresión lineal con una variable además como todo va a ir relacionado a la parte matemática y darnos unos buenos fundamentos está la revisión de lo que viene a ser álgebra lineal entonces aquí están seis vídeos por ejemplo y qué es lo que vamos a necesitar específicamente sobre álgebra lineal matrices vectores entender cómo que son cómo funcionan algunas operaciones con ellos por ejemplo ahí está la multiplicación con con los escalares también está la multiplicación entre matriz vector matriz matriz etcétera entonces una revisión súper buena además que aquí se usa una herramienta que se llama optave que es muy parecida matlab sobre libre entonces uno puede ya empezar a hacer la parte práctica también y lo recomiendo mucho porque más allá de escuchar la teoría relacionar con conceptos matemáticos pues es súper interesante también poder ponerlo en código con este lenguaje pues con lo que con lo que te indica ahí para poder hacer la parte práctica y recordar mejor que recomendaría para esta primera semana si definitivamente tomarse esas dos horas para acostumbrarse al ritmo del profesor al inglés tal vez si antes no se estudió en inglés tomar apuntes sobre los los conceptos más importantes que vaya resaltando este no saltarte esta parte del álgebra lineal que va a ser súper bueno tomarse el tiempo también de leer estas lecturas recomendadas que es como una bibliografía más extra que siempre va a ser súper útil entonces pues si tomarse esta primera semana tal vez estudiar esas dos dos horas de la primera lección un lunes el otro miércoles y el otro viernes y pues ya así completar todo y tal vez dependiendo del ritmo de cómo vas aprendiendo que tanto recuerdas que tanto no de estas lecciones sugeridas por semanas tal vez sean más cortas o más largas según tu propio ritmo de aprendizaje que es algo súper interesante también en estos cursos en línea porque uno puede seguir a su propio ritmo la semana 2 nos tiene como les mencionaba aquí es el octave estos dos dos lecciones entonces la primera nos está hablando otra vez regresión lineal pero yendo con una variable la que conocíamos tal vez hemos hecho varios ejercicios sino ahora la de múltiples variables súper importante aquí están los detalles en los vídeos otra vez el gradient descent pero ahora sí con muchas más variables esto que significa cumpliendo con muchas más dimensiones porque antes x y pues era directamente esto lo que teníamos y seleccionar los puntos y ajustar y demás pero ahora tener muchas más variables muchas más dimensiones para ajustar y eso es básicamente lo que nos ayuda mucho toda la parte de machine learning además de darte esta lección en esta segunda semana está el tutorial para obtener como mencionaba o más la dos si tienes más la y pues puedes usarlo para hacer las tareas y demás perfecto si no tienes acceso más la ya sea por la computadora y las licencias etcétera octaves es una buena opción como pueden ver aquí está una guía en vídeo también sobre las operaciones básicas para utilizar estos lenguajes en optave o más la y pues ya poder hacer toda la parte práctica más adelante después la tercera semana tenemos dos temas uno que es la regresión logística o sea avanzando un poco la regresión lineal vamos a la parte de la regresión logística además de este tema de regularización que como dice generalmente los modelos son entrenados pero ya cuando se les dan nuevos ejemplos no funcionan realmente como se lo había pensado entonces aquí se habla del tema de la regularización se introducen conceptos como el overfitting como el training de ira que también lo vamos a ver mucho más adelante en todo lo que sea la parte práctica la semana 4 nos está trayendo un una lección solamente que ahí no se estima que son como cinco horas y que se llama redes neuronales la representación es súper interesante como ya después de darte estas primeras ideas con lo que tú ya conoces sobre la regresión lineal sobre la regresión logística ya puedes entrar a aprender lo que son las redes neuronales artificiales entonces como pueden ver aquí ya los las lecciones están divididas un poco más por semanas y por ejemplo si tienes un poco más de tiempo durante la semana y quieres hacer estas dos lecciones pues son estas dos semanas sugeridas en una pero cuál es el tema redes neuronales artificiales la representación una una explicación de qué son cómo funcionan por ejemplo aquí dice están inspiradas justamente en cómo el cerebro humano funciona entonces aquí te viene toda la explicación con algo que conoces otra vez y también las bases matemáticas verdad entonces aquí te está dando los vídeos está hablando de las hipótesis las neuronas y el cerebro la este modelo representado en varias partes con sus ejemplos y una y la parte también de clasificar muchas clases o sea en vez de clasificar digamos una red neuronal la imagen de un gatito y saber si es un gatito no pues qué tal ahora quiero clasificar cinco tipos de animales diez tipos de animales y demás entonces como puedes ver en esta semana ya estás aprendiendo todos esos detalles continuando con las redes neuronales artificiales está justamente el proceso de aprendizaje y ya enfocándonos más en el modelo pues entender también estos parámetros que son y cómo funcionan y dice aquí al final hay un proyectito donde uno va a hacer su propia red neuronal artificial que pueda hacer reconocimiento de dígitos escritos a mano uno de los proyectos básicos también cuando se empieza a aprender redes neuronales deep learning perfecto la semana 6 aquí tenemos ya dos temas ya llegando a la mitad de lo que se sugiere en tema de semanas pues uno dice que es el tema de consejos para aplicar la parte del machine learning entonces aquí te está explicando un poco más este proceso de cómo es todo lo que se trabaja la parte de los datos del modelo del entrenamiento la verificación las pruebas y ya todo lo demás además hablar de lo que es la validación aquí está el training validation test por ejemplo está el tema del bias la varianza entre otros súper interesante ya saber cómo funcionan algunas técnicas con el modelo de regresión lineal regresión logística redes neuronales artificiales y después ya poder evaluarlos también aquí ya nos habla como decía de este flujo no como es un cómo es el diseño de un sistema de machine learning y es justo a la mitad de toda la clase que se tiene y pues está hablando del tema de errores por ejemplo analizar los errores los datos para el machine learning que son súper importantes sin los datos no avanza y pues como puedes ver ya a la mitad de este curso has aprendió bastante base matemáticas sobre cómo funcionan varias técnicas cómo funcionan las redes neuronales artificiales y también cómo empezar a aplicarlo y sobre todo cómo empezar a diseñar todos estos temas qué valores parámetros tomar en cuenta para poder tener un modelo mejor entrenado y seguimos avanzando ya que hemos ido por ese lado machine learning supervisado vámonos a la siguiente semana la semana 7 que tenemos otra técnica que es el support vector machine o sbm súper conocido este algoritmo como dices para clasificación y pues aquí también con los vídeos con la lectura lo va a explicar un tiempo estimado de cinco horas uno puede dedicarse tal vez no sé dos horas lunes dos horas martes y ya seguir haciendo las pruebas y demás según tu ritmo de aprendizaje otra vez según tu tiempo hice y tal vez a veces pasa a todos nos pasa que estoy estudiando una parte voy avanzando hago la práctica la práctica no me va a tomar obviamente cinco minutos pero tal vez de la práctica necesito volver a la parte de teoría o encontrar algunos ejemplos entonces es por eso también la estimación de ese tiempo la semana 8 ya adentra un poco más a ese otro tipo de machine learning que es el aprendizaje no supervisado entonces aquí vamos a ver otro tipo de casi otro tipo de data sets también y aquí está hablando de cómo se construyen estos modelos y pues cómo entenderlo no y otro dentro de este al super vice es el la reducción de dimensionalidad aquí también se empieza a explicar este tema súper importante que es el principal component análisis el psa y pues ya con eso completas la semana 8 la semana 9 se va un poquito más de ejemplos por ejemplo este detección de anomalías entonces aquí están a la motivación del problema te explica un poco más de matemáticas cómo funciona el algoritmo los proyectos etcétera etcétera recuerda que si tienes dudas existe un foro ahí de los alumnos para poder preguntarla seguramente alguien ha tenido alguna duda similar a tuya entonces también puedes verificarlo allí y otro y otra práctica súper interesante el tema de la recomendación sistemas de recomendación que también es interesante que si usas no sé spotify netflix facebook y pues te recomienda algo que dice te recomiendo esto basado en tus gustos o en lo último que has hecho el último que has visto en los amigos que tienes pues va por ahí el tema de lo que son los sistemas de recomendación ya la semana 10 nos da un estimado de dos horas para el tema que es más grande escala pues aquí nos está hablando cuando tenemos mucho mucha data muchos datos para empezar a hacer el entrenamiento y otra vez los vídeos no son muy largos son bien explicados entonces uno puede entender ahí cómo funciona verdad y nos está metiendo otra vez temas del gradient descent por ejemplo y pues ya otros temas como el data para la límites la semana 11 son sólo 11 semanas otro tema de aplicación que es este del ocr reconocimiento también de dígitos que es otra práctica no hay nos da un tiempo estimado ahí de dos horas pues aquí otra vez te explica cuál es el problema cuál es el flujo de trabajo que se tiene y demás y un concepto de slide en windows para trabajar con la parte de datos el tema de los de los mismos datos y datos artificiales a qué se refiere eso para poder también mejorar nuestra cantidad de datos y pues mucho más y aquí está ya lo último que es un resumen y gracias así que súper súper recomendado este curso en línea de stanford machine learning con un súper profe súper completo ya saben incluso desde la base matemática para poder recordar lo importante y con álgebra lineal ir desde lo que conocemos regresión lineal logística avanzar a redes neuronales artificiales explorar lo que es machine learning no supervisado puedes explorar más ejemplos y como les decía con manos a la obra en octave o matlab puedes practicar reforzar súper bien estos conocimientos y empezar tu aventura por todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial así que esa es la revisión de hoy sobre este curso en cursera si tienes otro curso que te gustaría que podamos conversar escribir en los comentarios comparte este vídeo dale like y pues aquí voy compartiendo vídeos sobre libros relacionados inteligencia artificial sobre cursos y un par de entrevistas con gente que está trabajando en esta área así que hasta la próxima gracias chao